Conqueros Blade Vamos allá Otro MMO Esta vez de De guerra, ¿no? O eso parece No hace mucho que salió No sé si está en beta O antes de ser anticipado En verdad no sé cómo está, pero bueno Vamos a ver qué coño hay que hacer aquí Primero me mandan a hablar con esta F Bueno, lo bueno es que está en español Eso es un puntaco Bastante guapo ¿Y ahora qué tengo que dar con el ratón? Sí Y ya subo de nivel 2 Solo por hablar con este pavo GG Encuentra a Lucas El maestro de armas Para desbloquear una habilidad Ah, tiene búsqueda Eh, o sea que va solo Así que da igual donde esté Que me va a llevar solo Ok Habrá que volver allí Bueno, gráficamente de momento No es la hostia tampoco, eh ¿Cómo que tengo un buen día, tío? ¿Qué me lleváis? Es que no tengo ni puta idea Donde está ninguno Así que No es la hostia no Ha entrado en batalla Acabar con el país anticoeste Imagino que esto es como un tutorial, ¿no? C, para Y ahora no voy a dar hacia el objetivo Esto es como una especie de Total War Y For Honor Juntos, ¿no? A ver si me acuerdo después de esto Porque por mucho tutorial que hagas Madre mía, ¿sabes? A ver, es un tutorial Vamos a ganar seguro Estaba cansado Tengo un tutorial ¿Cómo? ¿Elegir unidad otra vez? ¿Elegir unidad otra vez? Tu unidad está retratando ¿A dónde coño hay que ir? No tengo ni puta idea Ay, ¿ahí otra vez? Supongo Ahí vienen los rivales Raku es como una especie de combo Pues ya estaría, ¿no? No sé, tío Habrá que volver ahí Ah, entrenamiento completado No, paso de seguir entrenando Vamos a hablar con el guardia A ver, quedaos ahí, chavales ¿Dónde coño está el guardia? Coño, estaba aquí, ¿no? No, es este de aquí el guardia F guardia F guardia ¿No? No, nada No, nada No, nada I do vamos a por la misión autoguía subimos de nivel solo por hacer el tutorial ok, a ver que me vaya ahí otra vez lo que no sé es porque no me deja mover la cámara porque, joder estaría a ponerla de frente del pavo vale, ahora sí bueno, en realidad da igual al irla en autoguía pero bueno, oye a ver que hay aquí será otra especie de misión quizás ya la primera, ¿no? compañeros de equipo ninguno no sé si se unirá alguien al azar o cómo es esto aquí no le puede meter nada más, ¿no? nada, yo creo que comienzo, ¿no? ¿quién va a entrar aquí, tío? nadie vamos con arquerillos vale no sé si lo estoy haciendo bien yo creo que no, ¿eh? los arqueros deberían tener que quedar más atrás pero bueno, da igual si estamos en el nivel 1, ¿sabes? curioso el juego ¿y este quién coño es? es un poco tosco a veces o parece oye, ah, están aquí estos son como de los míos eso se supone que hay que avanzar por ahí no tengo ni puta idea es la primera vez que juego, tío sí, hay que entrar por aquí por lo visto la H es para curarse tiene un minuto de de respawn vale vale, no sé por qué coño no aplico más mierda, ¿no? oye, mis arqueras ¿dónde están, tío? yo ahí, en primera persona dándole brasa no, no, tío ahí tampoco, ¿no? bueno, sí, sí porque no hostia, un H, un H ah, vale tengo que tirarme para atrás que si no, no me funciona hay que como que apartarse de la pelea y curarse y no curar no puedo curar del todo, ¿no? o sí sí, bueno, no cura un poquito más de la mitad vale estamos capturando la zona y habrá que ir un poquito más para adelante ahora que veo ahí más enemigos me parece no entiendo qué cojones de ruido es este, tío ah, estos son enemigos no esto es porque hay como ruido de pelea, tío ah, que nos están tirando flechas amigo, amigo vale, vale, vale hostia, el tema no es así, ¿eh? me están crujiendo vivo, chaval no, no, no esto así no era no entiendo muy bien qué hay que hacer, tío es que no vienen por eso no pillo muy bien qué coño hay que hacer a lo mejor es que no les di la orden correctamente ¿saltas o qué? hostia, vea flecha que me impactó en la puta cabeza, tío aquí ya no llegan hostias, no me jodas, tío vamos a ver elimina a los enemigos claro, pero aquí tengo el equipo ah, joder, tío tenía que pulsar C ahí y ahora ya es cuando van no sé si, como estoy yendo yo protegiéndose con la mierda esta algunos van cayendo la verdad es que está muy bien hecha la guerra, ¿eh? te das cuenta de estas mierdas pues oye, te das cuenta de que no está nada mal a ver cuando vaya picando más habilidades, ¿sabes? la cagué ya, tío no me podía meter ahí tanto bueno, menos mal que por lo menos no se pierde el combate veo que esto no es tan fácil, ¿eh? esto puede dar para mucha mierda táctica cuidado con el juego este que, uff lo veo, lo veo hostia, mira como se protege, tío ahora, claro tengo pocas habilidades pero esto conforme vaya subiendo yo creo que hay habilidades súper chulas la verdad es que este juego promete lo que pasa es que, claro así a Maramuntan aquí, chaval pero bueno, ahora es normal la guerra es igual este es uno de los jefes, ¿eh? como pega, chaval sí señor era uno de los jefes estaba claro capitán rebelde todavía quedan aquí la Q no es mucha cosa, ¿eh? es un poco mejor que la de golpe normal vale, ya vienen los míos por aquí vale, ¿qué más queda? ese punto lo están capturando yo creo que ya es el último punto que hay que capturar yo creo que no queda nada más estamos a punto de capturar la última bandera nada, ahí simplemente hay que esperar en la zona y ya estaría y nos pone victoria guay guay, guay, guay del paraguay bueno, pues esto es el Conqueros Blade las primeras batallas que me tiro pero ya veo que esto va a dar para mucho, ¿eh? este juego va a dar para mucho, mucho, mucho puede dar para mucho mapa esta función está disponible tras completar hostia curioso vamos a seguir otra misión creo yo nivel 4 vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 Es diferente Voy a acercar un poco más y tirar una Q aquí En medio de estos Lo malo es que... Si subí eso, pero no tengo... Ah, bueno, te pone ahí lo de C y X, vale Para que te acuerdes Eso está guay Lo malo lo he dicho, que no tengo más habilidades Y pensé que yo hubiera subido alguna, va Mira, vas a poder montar en caballo Porque tiene el B ahí El G que no sepa que es, la verdad No sé, de momento Hostia, a ver si me va a atropellar esta mierda, tío Cruza rápido Dos toques AW y mira, ahí se tira, vale Como en otros juegos Y aquí vienen del castillo más enemigos Uy, a caballo, que hijos de puta, tío Pues que bien está el puto juego este, eh Fuera coñas, está muy bien Le auguro muy buen futuro, en verdad, eh A no ser que la caguen mucho y no sepan mucho por dónde tirar Si esto lo hacen bien Y entretenido Esto tiene futuro, pero sin duda Lo bueno es que no le pegas a tus tropas, ¿sabes? Porque, joder Aunque son de colores diferentes A veces cualquiera la diferencia, chaval Mantén al enemigo a raya Bueno, el enemigo poco tiene que hacer Pero son muy minoría La verdad Pero bueno, esto recuerda a las guerras de Juego de Tronos O las típicas que dan por la tele En cualquier serie o peli Mierda, tío Pensé que era uno de los rivales, pero no ¿Esto qué hostia es, tío? No sé qué cojones es esto La boquete Hostia, tío ¿Y dónde se lanzan, sabes? Es que ni puta idea Del alto de la muralla Hostia, vale Pero es que entonces puedes subir por aquí, ¿no? Esta mierda solo se puso para poder subir Vale, vale, vale Es que he visto Cosas parecidas Pero exactamente a este, ¿no? Como siempre, todo zumbado en primera línea Y eso que solo tengo una habilidad Si llego a tener mar, más spameado Pues aquí hay un montón de ellos, ¿eh? En verdad Creo que voy a ir para atrás un poco a curarme La verdad Falta, me hace No, no, no Dios, pero que poco me cure, tío Estaba mirando el móvil mientras me curaba Fue a mí que me dieron un golpe, ¿eh? Vale, no Tengo que tirar para atrás, tío ¿Quién sale de aquí ahora? La cagué ya ¡Joder! La caída de Balen Bueno, pone ahí Asesinado por soldado enemigo Acabaré contigo, pone Yo no sé si le tengo que aplicar Más mierdas O sea, si le tengo que cargar yo las habilidades, tío Raro me parece que no le salgan, ¿verdad? Hostia, puta, tío Pero aquí perdemos, me cago en Dios Venid todos, hostia ¿Qué pasa? Dos cojones, hostia Hostia, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos a poner por aquí para curarme todo tranquilo Oye, ¿y por qué no atacáis, tío? Este no es rival, parecía No, pues ya debe de estar Capturando Ya debe de estar, ¿eh? No, pues ya debe de estar Supongo que me darán algo Bueno, aparte aquí tengo como un interrogante No sé si es que tengo Puntos de habilidad disponibles, amigo Esto había que subírselo entonces Uy, que llegué aquí, tío F No la voy a hacer, ahora Lo que quiero es mirar los puntos de habilidades Otra vez, ¿dónde coño era eso? Bueno, ni puta idea, ¿sabes? Ah, estaba aquí Primero le puede subir esto Confirmamos Y segundo, puntos de habilidad Vamos a ver Este es para la defensa Y este es como para el ataque Hostia, pero no puedo desbloquear ninguno ¿Para qué cojones? Por muy disponible que los tenga Necesito cincuenta Pero habilidades Sí le podré poner, ¿no? Golpe de escudo Aunque no tengo más, en verdad Que va, era lo único que tenía El golpe de escudo ese Bueno, pues lo dejo por aquí de momento Seguiré jugando Pero bueno, con pasar estas primeras misiones Para ver cómo iba el juego Ya estoy más que contento de momento Y seguiré avanzando en el juego 100% seguro Que está muy chulo, la verdad Bueno, vamos a ver